Un consejo para todos los papitos del mundo, que no abandonen a sus vidas. Wendy que te dice, la consentida del foro. Hola papito, ¿cómo estás? Ya hace muchos días que te fuiste. ¿Cómo estás, mi bebé? Es que no aguanto sonreír, toda la noche me parecen tristes. Dime papá, si volverás. Hijita mía, yo lo siento, que aunque estés pequeñita, te diré. Lo muy arrepentido que yo estoy, por haberte abandonado. Me dejé llevarte una mujer que solo me ha hecho mucho daño. Y solita te dejé. Papito, mi amita llora mucho, cuando se acuerda lo felices que éramos juntos. Solo me abraza, si yo soy su refugio, vuelve papá. Ven papito, ya te necesito. No dudas de volver, ven papito. Que tú sabes lo mucho que te amo y te necesito. Ven papito, ya te necesito. No dudas de volver, ven papito. Que tú sabes lo mucho que te amo y te necesito. Papito, mi amita llora mucho, cuando se acuerda lo felices que éramos juntos. Solo me abraza, si yo soy su refugio. Vuelve papá. Vuelve papito. Aquí estoy. Andy Marniella, que salve. Bonita. Oye papito, te diré, que mamita contigo ha sido muy buena. Yo lo sé. Ven y le dices que la amas, que quieres con ella regresar. Y te aseguro, te perdonará. Hijita mía, estoy dispuesto a tu mamita pedirle perdón. Si reconozco que aquel del error solo he sido yo. Y también he comprobado que la mamá no sé qué me pasó. Papito, ¿será que me perdonará? Papita, me han preguntado, que si tú vuelves ella sigue contigo. Y ella me ha dicho que no lo ducharía, porque te ama. Ven papito, que te necesito. No dudas de volver, ven papito. Que tú sabes lo mucho que te amo y te necesito. Ven papito, que te necesito. No dudas de volver, ven papito. Que tú sabes lo mucho que te amo y te necesito. Papito, mi mamita llora mucho. Cuando se acuerda, o que quisieramos juntos. Solo me abraza, que yo soy su refugio. Vuelve papá, vuelve papito.